Nadie sabe cómo va a terminar esto, nadie sabe. Si decimos, y esto no es para jactarse, es simplemente para tener cierta tranquilidad, de que no estamos en el grupo de los peores países. Que cada vez que recibimos los datos de los test que se han hecho y los que han dado positivos, obviamente que nos preocupamos y nos alarmamos, pero no es la situación de otros países. A la uruguaya, con solidaridad, con generosidad, vamos a salir de esto. Y casi todos los recursos humanos y técnicos del gobierno están puestos a la batalla diaria, a la que estamos peleando cuando surgen cosas y aquella que sabemos que se nos viene en estos días. Pero les queremos decir que hay un grupo reducido de hombres y mujeres que están trabajando conjuntamente conmigo pensando en el día después. tenemos la obligación de hacer escenarios, tenemos la obligación de decir que al final del túnel hay una luz, no sabemos qué tan largo es el túnel. Pero esa luz que a algunos los va a agarrar parados, a otros los va a agarrar en peor situación, tenemos que ir planificando lo que puede ser el día después de esta epidemia. Por supuesto que muchos de los elementos que manejamos carecen de certidumbre porque la excepcionalidad de los mismos no los podemos establecer como una regla. Pero el gobierno está pensando en el día después de esta epidemia, mientras que está haciendo todo el esfuerzo en estos días para acompañar a los miles de uruguayos que necesitan una voz de tranquilidad, una voz transparente que hemos tratado de dar en estas conferencias con ustedes. Agradecerles y como siempre, quedo a las órdenes.